Como ya es tradición, el pasado sábado 1 de julio, la Corporación de Concheros del municipio de Mischiaguala de Juárez llevó a cabo el Rito del Fuego Nuevo, en la pirámide Donijá de la colonia Tashuadá, tratándose de un ritual que en épocas ancestrales realizaban los mexicas, extendiéndose a varias culturas del centro de México. La importancia de la ceremonia radica en que representaba la búsqueda del equilibrio y el orden del universo. Ellos se sentían en armonía y colaboraban para mantener ese orden. Dentro de su cosmovisión, la creación del sol era representado a través de esta ceremonia. La renovación del compromiso al final de una era mantenía la continuidad del movimiento solar y, por ende, el tiempo. El pacto celebrado por los dioses para dar vida a este mundo lo reafirmaban los hombres. Era intrínseco el conocimiento astronómico. Este se basaba en la posición opuesta al primer paso de sol por el cenit. Y, por ende, el tiempo. El pacto celebrada por el énormément de falsedades. Eljoyo paraterrorizar el movimiento solar y olacak un tiempo amplio. Si comenta el tiempo real, A . Luego de algunos minutos de realizarse el ritual, niños del comité religioso de la Feria El Calvario llevaron consigo una antorcha bendiciéndola en la cima de la pirámide para posteriormente llevarla a las instalaciones de la Feria como una petición de que todos los festejos se lleven a cabo en absoluta paz y como se tenía planeado. ¡Suscríbete al canal! Al final del ritual, el jefe Carlos dio gracias por haber cumplido una vez más con la tradición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya en las instalaciones de la Feria, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración previamente escuchando el mensaje del párroco Raúl Serrano Espinosa, quien agradeció el apoyo del gobierno municipal a cargo del alcalde Humberto Pacheco por colaborar con su granito de arena y brindar todas las facilidades para el desarrollo de esta fiesta. Señor presidente municipal, gracias por su trabajo, por su empeño, por su dedicación, por su interés, por el pueblo, por nuestro pueblo. Recién que llegué aquí a la parroquia, tuvimos la oportunidad de encontrarnos y le decía, bueno pues, ustedes, hijos de este pueblo, y yo también lo soy, ahora por adopción. Creo que si unimos las fuerzas para trabajar juntos, quienes salen ganando siempre será nuestro pueblo. Como ya es tradición, y en el marco del inicio de los festejos de la Feria El Calvario Mixquiaguala 2019, se llevó a cabo el rito del Fuego Nuevo en la pirámide Donijá del barrio de Tashuadá. De esta manera se pide permiso a los cuatro elementos y se da apertura a la fiesta en honor a la preciosa sangre de Cristo, también conocido como el Señor del Calvario. La ceremonia del fuego nuevo es un ritual que realizaban los mexicas, según varias interpretaciones arqueológicas, fue practicado por otros pueblos del centro de México durante el postclásico, e incluso se considera que siglos antes, pues se cree que en Teotihuacán también se realizaba. La importancia de la ceremonia radica en que representaba la búsqueda del equilibrio y el orden del universo. Ellos se sentían en armonía y colaboraban para mantener ese orden. Dentro de su cosmovisión, la creación del Sol era representado a través de esta ceremonia. La renovación del compromiso al final de una era mantenía la continuidad del movimiento solar y por ende del tiempo. El pacto celebrado por los dioses para dar vida a este mundo lo reafirmaban los hombres. Era intrínseco el conocimiento astronómico. Este se basaba en la posición opuesta al primer paso del Sol por el ceniz. Finalmente se bendice el fuego hacia los cuatro puntos cardinales en la cima de la pirámide. El pacto celebrado por los dioses para dar vida a este mundo lo reafirmaban los hombres. ¡Vamos! Así será llevado por los niños del Grupo Fuego Nuevo de la fiesta patronal, dando un recorrido previo por el barrio de Tashuadá para culminar en el atrio de la Capilla del Santo Patrono. Encendiendo el pebetero es como se inician los festejos en honor a la preciosa sangre de Cristo, dando gracias por un año más de dones recibidos. Mi nombre es Miguel Ángel Bautista de Escamilla. Mi opción aquí nada más es colaborar en lo que es el Fuego Nuevo, una tradición antiguísima, de los más antiguos aquí en Viciabala. Su servidor lleva más de 25 años trayendo el Fuego Nuevo de la pirámide de Tashuadá a las instalaciones de la feria de aquí del Calvario. Los compañeros lanzantes que ellos hacen el favor de hacer el rito, nosotros únicamente trasladamos lo que es el fuego. Esta tradición viene desde nuestros antepasados. Lo que yo tengo entendido de esto es que la última ceremonia de Fuego Nuevo que hubo en la pirámide llamada Don Higado fue en 1507. Pues nada más se les hace la invitación a que colaboren con su presencia en el campeón de Tashuadá, Marquina de Igualdad a participar y a colaborar con nosotros en esta hermosa tradición.